Me disculpé por lo que pensaba que tenía que disculparme, me mantuve a pesar de las críticas en lo que consideré que me tenía que mantener, aguantar, pero ¿no te ha tocado? Todo el tiempo, todo el tiempo porque una de las cosas que más reclamo de este movimiento es que nos permitan seguir siendo una voz crítica a pesar de que coincidamos. Me parece que es algo que deberíamos cuidar y proteger todos y todas, ¿no? El derecho de decir no a veces. Y yo realmente, siendo honesto, muy poco he criticado a López Obrador y no de hoy, Vicente, de toda mi carrera. Yo lo conozco desde que tenía, pues no sé, él era dirigente del PRD cuando me mandaban a hacerle entrevistas y estas cosas. Y desde entonces yo identifiqué a un político muy congruente y muy cercano a lo que yo pensaba como persona, como ciudadano, de la realidad nacional. Y realmente lo poquito que he criticado de López Obrador son asuntos que casi todo el mundo le critica, que a veces se pone muy terco, que a veces tiene como una visión demasiado, demasiado enrarecida de ciertos elementos de la realidad, que a veces no conoce muy bien a los medios de comunicación, etcétera. Ese tipo de cosas. Pero la gran mayoría de las opiniones que ha tenido de López Obrador, desde que era dirigente del PRD hasta hoy, han sido positivas y afines en la gran mayoría, ¿no? A mí me tocó desde Estados Unidos, por mucho tiempo, seguir aquello de que mídele cómo vas a madrear a fulano para que a los otros también los madrees con similitud. Y en ese sentido, pues fueron cosas que a lo mejor sigues, pero que no son correctas, porque a lo mejor la dinámica estadounidense es diferente a la dinámica mexicana. Por el simple hecho de esta percepción tan diferente de nuestro país, de nuestra sociedad, el cambio de régimen, allá, quieras o no, en algún momento republicanos y demócratas terminan sirviendo a los mismos intereses, y acá era otro rollo. Lo comento porque muchas cosas ocurren tras bambalinas que la audiencia a lo mejor no sabe, ¿no? Y se ha confundido con el, este es objetivo, este es imparcial. Y la realidad es que afortunadamente, y gracias a López Obrador y a este movimiento de la Cuarta Transformación, se han ido cayendo máscaras y a nosotros nos ha dado la oportunidad de decir, yo estoy de este lado, abiertamente estoy, bueno, de este, de la izquierda, no de la derecha. Fíjate que esto es algo en lo que yo estaba reflexionando hace un par de días. Los periodistas que nos decidimos a abiertamente expresar que estábamos de este lado, nos salvamos de algo terrible que los periodistas que se quedaron del otro lado están viviendo hoy. Nosotros, al menos yo, tú, quizá, una buena parte de los colegas con los que estamos haciendo este, esta, esta lucha, abiertamente dijimos, sí, soy de izquierda, sí, sí, apoyo a la transformación, sí, apoyo a López Obrador. Y está claro a quién apoyamos y lo que apoyamos. Y los otros, los que decían, no, ¿cómo vas a apoyar a un político? ¿Cómo vas a apoyar a un partido? Terminaron apoyando a los que destruyeron a México. Terminaron algunos defendiendo a García Luna. A García Luna. A Calderón. A Claudio X. González. Todos mis amigos, queridos y amados, que me escupieron a la cara cuando decidí abiertamente apoyar a López Obrador, están hoy tocando la puerta de Claudio para que les dé dinero. Se postraron, no ante un poder político, democráticamente electo por 30 millones de personas. Se postraron ante un señor que les da dinero. Y eso me parece la claudicación, mi querido Vicente, la claudicación más lamentable del gremio periodístico. ¿No te han buscado de la tienda de enfrente? Sí. De los conservadores, de los peones de Claudio X para decir, ¡Ven para acá, hombre! ¡Acá hay lana! Me buscaron en su momento. Antes me querían mucho, Chente. Antes me querían mucho. Yo cometí un grave error en la vida, mi querido Vicente, que no me gusta el dinero. Ah, cabrón, pues mándamelo para acá. No me gusta, no me deslumbra el poder, no me deslumbra el dinero. Y ganarlo a manos llenas no es un objetivo de vida. Puedo confirmar, dar testimonio de eso, porque en nuestras pláticas nunca fue el dinero. El tema siempre era la libertad, la visión, ¿no? Y debo de decir que no exagera el maestro. ¿Alguna vez trabajé con Loret? ¡Nah! ¿Alguna vez trabajé? Sí, trabajé. No, no, no. Sí, sí, éramos amigos. ¿Qué? Éramos cuates del alma. Él iba a mi casa y... No, éramos cuates del alma. Amigos, amigos. Luis Guillermo. Es más, tengo fotos de toda mi familia con él. Es decir, era una amistad. Amistad. Amistad, Vicente. ¡Puta madre! Y se rompió, se rompió cuando, cuando él decidió pasarse al otro lado. Pasarse al lado oscuro. Cuando se dio cuenta de que esto que tenemos enfrente de nosotros es un arma para controlar y para ejercer poder. Yo decidí abiertamente decirle, te estás equivocando. No es así. No es así. Por ahí no es. Y a partir de ahí se rompió una amistad de años. Empezamos juntos en esto. Y éramos cuates de cobertura y trabajamos juntos en la W. Yo era su reportero estrella, viajando por el mundo, haciendo trabajo de investigación para él. Después nos fuimos a Televisa, igual, trabajando juntos. Y se rompió en Iniciativa México, a donde también trabajé. Cuando me di cuenta de que el derecho de Picaporte ya estaba bloqueado por las fuerzas de Género García Luna. Eso habla para mí muy claro de quién es él, pero también de quién soy yo. Yo ahorita sería millonario. No sé por qué no, por qué no fui más astuto. Porque has preferido dormir tranquilo. Pues ni tanto, porque las pichas deudas. No, yo creo que uno elige su camino del periodismo y toma una decisión. Y para mí la decisión más sensata, más clara y más profunda ha sido ser fiel a mí mismo. El dinero va y viene, pero como dices tú, la posibilidad de dormir tranquilo y de verte al espejo y decir, sigo siendo yo, esa no se paga con nada. Estos personajes, muchas veces...